La festividad del Señor de Esquipulas nació en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, en donde se encuentra la imagen de un Cristo negro. La devoción y amor al Señor de Esquipulas ha llegado a muchos países de nuestra América. Existen templos y santuarios dedicados al Señor de Esquipulas, tales como el de la parroquia de Nuestra Señora de Luján, en Argentina. El Santuario de Chimado, en la Arquidiócesis de Santa Fe, Nuevo México. El de Santa Cruz, en Guanacaste, Costa Rica. También hay otro en Colombia y uno más en Moroleón, Guanajuato, México. Esta fiesta ha logrado consolidarse en nuestra diócesis como una de las más populares y ha sido a lo largo de más de 50 años de fe de nuestra gente que cuentan cómo unos viajeros trajeron misteriosamente la imagen en balsas. La leyenda popular cuenta también un suceso ligado a la llegada de la imagen. Dicen que un hombre fue condenado injustamente a prisión y otro hombre de Tez Morena fue a visitarlo a la cárcel, dándole consuelo y augurando que no estaría por mucho tiempo, pues se resolvería su situación. El hombre moreno le pidió que cuando saliera de su cautiverio lo visitara en una casita que tenía en Altamirano, cuya característica eran unos platos en el techo. El encarcelado efectivamente salió de la prisión y fue en busca del buen samaritano que lo visitó y lo consoló en sus horas de angustia. Al buscar la casa se dio cuenta de que la única que tenía los mencionados platos era el templo y su sorpresa fue aún mayor cuando vio que a quien se veneraba, el señor de Esquipulas, se parecía mucho al hombre que lo visitó en la cárcel. Este suceso ayudó a que la devoción se propagara como pólvora por toda la ciudad, por pueblos circunvecinos y por toda la diócesis. Nuestra gente visita todo el año al señor de Esquipulas, pero la afluencia es mayor cada 15 de enero, día en que la gente va al santuario con respeto y devoción. Hoy hay un barrio, tiendas, farmacias, comercios que llevan el nombre del señor de Esquipulas como signos que manifiestan la presencia de la fe en la vida de nuestro pueblo.